Superchargers Sobrealimentadores El coso ese que gira dentro del capó Y básicamente suena a tuuu Supercargadores Cosa que está muy buena porque la verdad que la batería no dura nada Jajaja, que gracioso el gordo Muy buenos días damas y caballeros Y bienvenidos al Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Como siempre, acompañándolos Y hoy tenemos la guía máxima Prueba de idiotas De supercargadores Un supercargador no es más que un compresor de auto Que grita como tu hermana Y como tu mamá, y como tu abuelita Y como tu prima Para meter más aire al motor y así hacer más Pero señor Calderón ¿Los turbos no hacen lo mismo? Claro que sí, virgen Y hablamos de eso en otro video, así que suscríbete a nuestro canal Y no te pierdas todo sobre los turbos De hecho no le digan a nadie Pero los turbos se llaman turbos supercargadores Solo que turbo suena mucho más cool Como VTEC, que suena increíble Pero la realidad es que el nombre completo Es Variable Valve Timing and Lift Electronic Control O VVTALIC Y VTEC suena mucho más chévere Y hoy en día utilizamos el término supercargador Para todo aquel compresor que mete aire al motor Y que no sea un turbo ¿Cuál es la diferencia? Como ya se explicó en el video anterior Los turbos funcionan utilizando los gases de tu sistema de escape Mientras que un supercargador tiene una polea Con una correa que va conectada Al cigüeñal de tu motor ¡Tu motor mismo! Con su propio movimiento de rotación ¡Hace girar el supercargador! Al igual que los turbos La fórmula es la misma Porque es inducción forzada Más aire Más combustible Más Y obviamente los instalas Porque a todos nos gusta el Y si eres un macho alfa De verdad no puedes vivir sin Y por eso amamos todo lo que tenga que ver Con inducción forzada Pero adivinen cuál es la máxima diferencia Entre un turbo y un supercargador Existe un tipo de supercargadores Los más comunes Y se llaman supercargadores de desplazamiento positivo Y como ya habrás visto por todo internet Existen dos tipos De supercargadores de desplazamiento positivo El primero es el de doble tornillo Y no tienes idea que hay dentro De un supercargador de doble tornillo ¡Dos tornillos! Mueve el mismo volumen de aire Hacia tu motor por revolución Sin importar que tan rápido giren los tornillos Lo que quiere decir Potencia instantánea Los dos rotores que carga por dentro Van girando Y absorben el aire Lo comprime Y lo envían directo a la cámara De combustión Obviamente Al estar comprimido Es muchísimo más denso Y carga muchísimo más oxígeno Más oxígeno Más combustible Es igual a que Pero ese no es el supercargador Más popular del mundo El más popular es uno que llamamos Roots Probablemente ya los has visto antes Son básicamente ENORMES Y dicen por ahí Que genera caída del cabello Fue creado hace más de 150 años Por dos caballeros de apellido Roots Inicialmente pensado En maquinaria pesada Muchísimos años más tarde Un señor apellidado Daimler Sí, los muchachos de Mercedes Los utilizaron para un motor De combustión interna Y así nacieron los primeros autos De carrera supercargados Llamados COMPRESOR ¿Qué creías? ¿Que compresor Era una patraña del marketing moderno? No, es una patraña Con 100 años de antigüedad La diferencia es que aquí Los rotores no son diferentes Son iguales Y giran Moviendo el aire Y comprimiéndolo Contra las paredes Del supercargador Luego pasa por un intercooler Sí, un intercooler Que va justo debajo Del supercargador Que va justo encima Del bloque de tu motor Por eso los motores Con supercargador No parecen tener intercooler Porque no está adelante Está debajo del supercargador ¡Qué increíble! Y recuerdas que te dije Que tienes potencia instantánea Eso quiere decir Que no tienes LAG Como conversamos Cuando hablamos de turbos El LAG Es básicamente El tiempo que demora El turbo en cargar Para entregarte Todo el mucho macho power El supercargador No tiene LAG Entonces se siente Como si fuese Un naturalmente aspirado Simplemente Solo que con un pito Muy molesto en el oído Entonces es como El naturalmente aspirado Pero con mucho más Y hoy en día Los supercargadores Más grandes Pueden mover 2.5 litros O incluso 2.6 De aire hacia tu motor Por cada vuelta Que dan los rotores Es impresionante Es una Coca-Cola De proporciones decentes Imagínate Cada una de esas revoluciones Mucho aire Mucho oxígeno Mucha gasolina Pum, pam, pum, pam Mucho más Ahora ¿Por qué los supercargadores No son tan populares Como los turbos Por lo menos en Latinoamérica? Bueno Pues en mi opinión Si bien tienes la potencia Desde abajo Lamentablemente Es el mismo principio Que un motor naturalmente aspirado Tensidad de aire Gasolina Chispa Pum Más oxígeno Es igual a más gasolina Entonces no tienes El ahorro de combustible Ni los movimientos controlados Que puedes tener Con un turbo cargador Pero no te olvides Que el beneficio máximo Del supercargador Contra el turbo Es tener el poder Al instante Sin lag Sin espera Pero sobre todo Muchísimo Ya que los fabricantes A nivel mundial Van por un tema De ecología Bajo consumo de combustible Para que haya menos emisiones Es natural Que los turbos Se van a hacer más populares Con el tiempo Pero muchos te van a decir Que un supercargador No puede producir La cantidad de potencia Que genera un turbo Mentira Un supercargador De buena capacidad Apropiadamente instalado En un motor V8 Por ejemplo Puede producir Sin ningún problema 250 300 caballos de fuerza Con la diferencia De que tienes el Así Personalmente creo Que depende mucho Del auto que manejes Para saber si te convendría Más un turbo O un supercargador No creo que a todos Los autos les convenga Un supercargador Ni creo que a todos Los autos les conviene Un turbo También depende muchísimo Del propósito del auto Para que lo vas a usar Para autocross Para circuito Para carreras de cuarto O octavo de milla O simplemente para verte cool Y levantar quinceañeras Así que Deja tu opinión En los comentarios Que crees que es mejor Un turbo O un supercargador Si te gustó este video No dejes de suscribirte Y dar like Si nos ves por YouTube Si nos ves por Facebook Por favor Comparte Y dale me gusta Muchísimas gracias por eso Recuerden que suscribiéndose Al canal Están apoyando nuestro proyecto Y vamos a poder dedicarle Muchísimo más tiempo Y más empeño A hacer videos increíbles De contenido Del mundo motor Solo para ustedes Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y manténganse enganchados Al contenido De los de los autos ¡Suscríbete al canal!